pidiéndole recaigar para hablar conmigo tú sabes por una la rebota porque está claro que la noviecita lo tiene ahí niñao el loco le metió su peluche que se la comió primero qué es lo que mi gente todo es barrio tb dalen y suscríbanse al canal activa la campanita mi gente suscríbase para que vean más vídeos de ariel de barrio de barrio tv de su comentario y activa la campanita para que no se pierdan un chín de los vídeos de ariel de barrio me estamos aquí hoy me encuentro yo me río porque de verdad con dos figuras mi gente que nunca han sonado aquí en pantoja que se me que grabaron dijo para nunca dieron a demostrar nunca salieron a hacer a ellos tocaron dos o tres fiestas en el carnaval de pantoja pero son duros hoy me encuentro con los mello los mello que los mello del dembow que lo que me yo vengo contigo te voy a hacer par de preguntas que el majo donde aquel que usted es el majo donde el tema cabezón y barrio luego como más tranquilo sin arete y sin nada el que lo que yo tengo con pilas de arete a ti oye ahora eso no es nada porque eso no es nada porque yo lo hago más psicópatas el aire luego como un man flow y van a que lo que está pasando con ti compártese para que la gente sepa autor humilde que lo que no te gustan así que llene cadena ni nada no no me gustan esos cadenas y ese regalo cadena en el cuello ni nada tú dijiste que cuando te pongo una cadena eso va a ser de verdad claro o sea que son de mentira no son de verdad la vaina tan bañada y de todo en obra va a ser un imán para que tú vayas yo tengo un imán aquí que lo que no sé pásaselo porque el loco bañó eso que lo que es mío que lo que es tío aquí tú sabes tú eres el mamovillo el mamovillo mentira eso no te lleves de él eso es el tigre que andando calambre en la avenida yo quiero hacerle preguntas quién fue que el mal pleito en la escuela el tiempo atrás y tú todavía está en eso ya está hablando del año 1942 compa es para que la gente sepa oye ahora eso fue un bobo balón que no se sabe quién inició esa guerra para que te claro a mí no me hable de eso yo estoy aquí no me entrevista normal ya tú sabes que lo que tú sabes esto es una barra de melón con piña barro que es el flow manito que tú tienes que lo que es un flow uva para tener barrio tú sabes que significa uva para que la gente entienda tú sabes que mucha gente que son de aquel lado no sabe lo que hubo un flow baño y un flow de diario porque si le freno con un flow de verdad lo que puedo fundir las paredes y los cueritos empiezan en mojaderos hablando de los cueritos manito tú sabes tú estás tú te ha dado tu cuerito aquí oye en todos los barrios barón el domina mala me dice como 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 domina mala aquí no hemos dado todo tipo de mujeres ninguna se nos han salvado ellas saben que lo que pero tú reúne para hacer una tipa tú estás trabajando en la mayo claro yo siempre tengo mi cuarto niño el único menor que se ha buscado el cuarto de la avenida y no de boca y la tiene prendida donde sea como ustedes se llevan ustedes dos reales la real a nivel de de que ustedes son hermanos y más que son medio uno se lleva bacano y de todo en verdad uno se lleva ahí tú sabes que uno se mata y vaina por uno se lleva bacano y de todo tú le quitas uno porque ustedes se parecen pilas ustedes dos reales tú le quitas una novia él no no en verdad no no le falta respeto hay todavía por así yo me da la mujer de él en equivocación de vez en cuando no porque ellas 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 se ponen malo que se ponen putona y quieren aprobando los dos quieren probar ellos quieren hacer como un trío probar molo verdad le metemos el sazón karduki ya tú sabes han hecho tres ustedes aquí no todavía tú sabes a la darle después me la doy yo a ver si me la doy y después la sigue la compartimos pero tú coge sí lo que es el desperdicio una vaina vicocho varón todo el mundo come del mismo paté para que esté claro a mí no me hable de pantomina que aquí no andamos muñequitos ya saben que lo que con que lo que que en verdad uno se tranca con cinco y con seis le damos a las seis pero eso como eso yo me hallo como que un desperdicio ya como que tú dejas y él lo coge y tú coge tú y ahora tú lo ve así porque tú no eres mi hermano está temblando no hay compadre no hay mucho nervioso y te creo que no ya yo no entiendo qué lo que está pasando ahí eso son cuántos hermanos son ustedes somos como 10 yo perdido cálculo para que te claro no de madre para que yo no vayan a creer me entiende de padre porque el loco regó su leche en todo barrio él hizo un perperio nosotros estamos haciendo un desastre para que te claro y ustedes se llevan bien los hermanos también se llevan bien claro todito claro se conocen se conocen porque la hermana tuya me dijo que ellos tienen que tienen el papá tuyo y esos muchachos regados así como como los gallinas que como en todos los lados es un huevo ya tú sabes no pero no se conoce de esto y se lleva bien no nos vemos mucho pero no conocemos y de esto y tiene tiene hermana hembra más hermana hembra claro claro no hay un fallo ahí tú la conoce claro claro y tú la conoce la hermana tuya yo la conozco se quería usted se crearon junto no 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 hay hermana que no se han creado con nosotros la primera vez que le hemos cruzado cables de que ese prima tuya al final la prima lo que se pone en galáctica cuando ven estos malvados yo no sé en verdad ya está en su mundo y nosotros estamos de otra galaxia entiende nosotros estamos lo que 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 quiénes somos nosotros en verdad tú sabes quiénes somos nosotros porque somos un nombre conocido que en todos los lados no conoce como lo como está bien en el barrio como lo trata como lo tratan usted bacano la gente está claro respeto y de todo con la gente adulta y con todo el mundo bacanería con todo el mundo aquí no tienen respetado todo el mundo con nosotros que está usted respeta a los mayores que aquí en el barrio claro y los mayores tan claro que lo que como que uno al cien con ellos yo hasta de mí no de boca uno corre al cien con la boca con la gente mayor y de esto y eso lente porque está de noche eso lente de que de que está solamente yo veo normal galáctico ve eso me gusta lo lente porque a veces yo me doy uno como me entiende y me duermo en el palo de luz la gente piensa que el loco está despierto y el loco tiene el quinto centenario que se despierda cuando oye el ruido me entiende es una vaina galáctica te estoy pasando ese truco para que te la viva también porque yo no soy yo no vemos ni ni tampoco fumo ni nada ahora que yo no fumo yo lo que fumo bladi bebo por lo que lo cuero le gusta en el cilindraje si tú le viene como un palomo lo que te van a dar y que con camisita modo patol aquí se tumbó eso niño de que modo corbata y que vamos a ponernos público de que allá donde la mamá voy con una camisita mentira yo voy a la niña con los pantalones abajo la corriente la la mamá la mamá la tipa te gusta pi la verdad y la mamá no quiere y la mamá no te conoces como tú le llegas a la suegra no porque llega le yo nunca he ido de que a presentarme allá donde la suegra hay pilas menores que me han tirado que quieren que yo me presente pero yo no estoy en eso porque quieren tener un cargo con el loco y yo no estoy en amores públicos yo ando matando todo lo que viene no me deten no en verdad yo no me presentado no me gusta de que que esa química a ver si ella me presentan ese problema de ella porque en verdad yo no dije que de que ya no que te va a presentar mi mamá frenar serio eso no lo mío serio se quedó se quedó muerto serio para que esté claro mello ustedes no están en sentimiento con mujeres o tienen su novia uno ustedes no yo tengo los meos para que esté claro tú estás tranquilo con ella tú le pegás su cuernillo no que cuernos niña no como ese tigre está pechado ese tigre está en batería y la mujer lo tiene a ella para mí o sea de lo que él cobra tiene que hacerlo toda la mujer yo di una vez chancleta salón vaina up él no se queda sin nada sin nada se queda en olla el caduca el pino cuarto los calderos que hace el lujo con el que hay en depresión él sabe que él no es malo nada él se la vive ni que es malo pero no es malo nada no tú sabes lo que yo le hago yo le doy para el trigo y que lo que más me vamos para la discoteca un par de allí vamos a comer un helado mentira que tú le brinda a la tipa si tiene hambre llegan a una discoteca la tipa tiene hambre que tú le brinda a ella primera vez tú conoces de una tipa fritura aquí somos cuáles de fritura somos barrial vámonos para allí nos metemos unos fritos con guineito que estamos dados y ya si no te gusta no salga conmigo porque es que lo que un juguito es de vaina de naranja un fruto y si no hay mucho cual y un refresquito de quince horas una vaina opa y después y después eh después para su carne dulce o sea que no vamos a ver tú le compraste su pica pollo y su vainita y vaina y no va a vaina contigo como que no padre yo la pongo clara yo le digo mira mami yo no voy a si no hay carne no hay nada no hay carne no hay esto porque tú no va a brillar con el loco en la avenida y el loco eh no porque yo no sé del loco el loco lo tienen casado pero ustedes no son mello si somos mello y de todo pero yo lo rapí de ahí porque le estaban pegando los cuernos en la cara y yo le dije varón como tú un bandido tienes que... ey 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 estás violando código el loco no no ¿qué lo que? traicionando las redes tú sabes ¿qué lo que? ¿te pegan tu cuerno? ¿qué cuerno? ¿tú te llevas de ese loco? aquí se vive de eso en verdad pero que él tiene que estar... ¿pero te han dado estos pegados? no porque uno no sabe en verdad porque tú sabes que son de... ella va a ver eso de la entrevista ponle clara a ella yo sé que ella va a ver eso porque en verdad uno tiene pila de chica pero por ahora estamos frisados porque le tiran pila uno por Instagram tú sabes y más por TikTok que yo tengo el sonido una famiguita me entiendes y por todos lados porque tú sabes que uno la tiene no me vengas a decir que lo mello es que uno la tiene y tú sabes que estamos bregando con Felimeter Control que el loco mueve los pláticos ¿qué es lo que es con Felimeter Control verdad? tú sabes que el tató una... para que la gente sepa darle a código ¿quién es Felimeter? Felimeter Control el papá mío es todo el mundo sabe que lo que es niño que esto es este tigeraje salió de una persona y ya la gente sabe que fue que... porque nosotros en verdad aprendemos como sea a nivel de par y de cantar que de que yo menciono que voy a cantar me frenan pila de gente me entiendes porque tú sabes que uno la tiene que uno no de freno uno da calambre y tú hay gente que me frenan de que mierda esos son los medios de los que cantan me entiendes ya es un nombre hecho que uno tiene en verdad tú estás claro que yo tengo pila sin ACTM y como quiera me conoce me entiendes ahora yo con un tema picante durísimo ¿cómo te trata en el barro aquí? delgante ¿me entiendes? porque tú... ¿tú lo has hecho malocoro verdad Mayorki? no en ningún lado niño que yo no vivo dique del malocoro oye 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 este habla muy... ey este loco te quemó ¿qué te lo dice? lo que me quemó es loco un traicionero él sí un cuernero porque está claro que él tenía una tipa y la tipa estando con él me tiró a mí y yo le pregunté di que tú no eres nada de mi hermano ¿y tú sabes lo que me dijo esa malvada? di que no yo no... espérate 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 ¿me vas a hablar? ¿me vas a hablar? ¿para fundirte la lotería? tú estás defendiendo ahora él sabe que ya me tiró el paquetico oye suelta esos códigos que tú estás pidiéndole recaiga a él para hablar conmigo oye como da vuelta ¿es verdad? tú sabes por uno la rebota porque en vez de una... oye él está claro que la novesita que lo tiene ahí niñado el loco le metió su pelucha que se la comió primero le soltó... ey 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 le le cupí eso a él fue o sea que eso era tuyo primero amigo él sabe que yo le pasé la lengua alante del directo no te hagas diablo los hermanos creo que es un entrevista o una guerra porque yo creo que no sabe porque... o sea declara... él sabe que si yo lo tiro a la lua en verdad lo que va a ver biberón y tetera ay porque él sabe que lo que es que a nivel de mi él no puede él no puede conmigo y se viene de que... tiene que ser más mujeres de ustedes dos real no diga eso porque él... él tiene su nombre el niño malo en instagram él tiene pila de mujeres que él sube... porque yo soy oculto el chico es pila de mujeres yo no subo gente yo soy... a mí no me hable de ese contenido y de esa controversia que lo que es que lo que es las mujeres que este sedazo lo que son pellejo oye pellejo? pellejo grillito son pellejo oye que se da y va comenten ahí si conocen a Lomello la gente que son mía que están suscritos en Pantobaj si Lomello son duros o que lo que o cuantos... o sean mujeres duras que lo que oye ahora porque la gente no te va a decir si yo me doy dura porque ellos no están ahí a la hora del ligue yo me doy dura las mujeres están claras porque ellas saben que lo que es yo frena una chica a la disco y la pones a brillar la mala porque no se tempré roce vaina doble de selva y eso no es con una cartera helado y la manilla que lo que frena y viene la fotógrafa sácala de una vez págale siempre ando con mi manada uno está había una mujer de al lado tu sabes ahí en la vía vaina yo tengo una gente porque yo estoy trolo tú sabes yo estoy mareado estoy bebiendo el homo me lo estoy bebiendo puro para ponerme loco porque me sentía chuchao cuando estoy loco tu sabes me dice una yo quiero una rosé me dice el panista que anda con él y yo le digo dile a ella que si hay culo y cuando el el di de verdad me violan y yo yo y ahorita me está en tirando yo hablando loco y tu eres un vaina porque en verdad te una controversia ya eso lo wacu en vivo no venga a suelta lo que pasó hace cuatro días y tres días esto está en vivo como yo soy un tigre soy un tigre yo no vio los códigos porque es una sola red aquí tiramos el paquete lo está diciendo que él no está diciendo lo malo lo que está diciendo que él llega a la discoteca y pone la buena clara pero ya tomamos con eso para uno no sabes a controversia esa va a tener tu novio no tiene novia todo el sentimiento tuviste mientras la vaca está por libros todos estamos bien no le está preguntando eso a uno que viene después una chica de uno porque él dijo que él no se frisa ve que como que yo lo mato ve como que yo lo mato entonces si uno dice si uno dice que tengo tengo novio ya están preguntando soy yo soy yo es el bobo es el malo aguacate solo yo le tiro los numeritos y los códigos como son a mí no me venga de que crea no me dedico una serie de que que tú hicieron malo y después viene de que el secretario ariel de que u de que que uva de que 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 manzana diablo se fue a cagar por otro baño ahora siga con su película que usted lo van a partir como quiera ya y usted le empezó con la controversia me entiende y lo que andan por ahí tan claro de uno me entiende tan claro de uno es que vengo de modo malvado en modo gala ya para cerrar esta entrevista psicópatas heavy cuando viene música colomelio viene un par de temas duros anda un tema por ahí que dice jepopi y viene el pilete más duro en verdad van a soltar par de versos entonces da su ítegra toda su vaina y suelta un par de versos lo suelta tu ítegra blf mello ellos saben niños y entito sabe frase porque yo hago frase también uff ellos saben en facebook mello rd jiménez el mismo no él tiene su rey yo tengo mi rey él tiene su estadística de otra forma y yo tengo mi estadística de otra forma me entiende la tuya entonces oh yo el nino malo en instagram el nino malo el nino malo me voy a poner el niño malo pero se puso el nino malo oye en que lo que usted va a soltar par de versos de lo suyo en un ratito no no es largo corto le voy a dejar los micrófonos de dos solos para que metan manos y rompen ya tú sabes los mellos sigan los chamaquitos son muy duros aquí en pantoja y todo el mundo lo conoce comenten ahí me voy a quitar para dejar el micrófono oye como que dice y donde están los que eran de mi clan se embalan ya no estoy en esa lo que estoy el lunes de olifán es mejor que tú te muevas que tú no eres de mi clan y si te pasas por mi barrio te mandan para el corporal le gusta el malandreo de locua de posición de las 4 hasta las 5 de la hasta las 7 amanecido porque ya siempre al garete ella es una mala que para de computar fundía con misa ojo y dice que no quiere nada ella es una mala que para de computar fundía con misa ojo y dice y sigue por ahí porque tú una vuelta de melón y piña me entiende rompe la guay no hablemos oye como que dice aquí la aplicamos somos calentones tenemos cadena tenemos mujeres ya por montones y se pasan con los locos torontones somos torontontones aquí hacemos choque y somos misiones andamos con los grandes me estoy trabando de meter una vaina ahora hoy oye como que dice no ha de para aquí la ponemos y no de cuchara si te pasa con el loco te mando tú por pajara tienen que darme banda la por por la lluvia en bala tengo un peine de 50 que te lo va a hacer la cara tienen que darme banda la pongo la de compongo si te pasa con el loco te la pongo ustedes saben ariel de barrio tv activen la campanita